La Casa Blanca constituye la única oposición real a Bukele. El gobierno de El Salvador tiene muy claro que en ese país no existe en el presente ningún sector que esté en condiciones de representar una verdadera oposición política en su contra. Y es que el abrumador respaldo popular del que disfruta el presidente Nayib Bukele, gracias a su acertada gestión en diversas materias, ha hecho inviable cualquier intento de los partidos tradicionales de derecha e izquierda de constituirse en una alternativa de poder creíble, lo que ha convertido al intervencionismo estadounidense en el único contendor de su administración, tanto dentro como fuera de la nación centroamericana. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Éxito de Bukele dejó sin oposición nacional a El Salvador. El descrédito de la clase política tradicional salvadoreña, que le condujo a un rotundo fracaso que le deja sin perspectiva electoral alguna, posicionó a los Estados Unidos como el único contrapeso real a Nayib Bukele. El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, destacó esta característica atípica del sistema político de su país, al asegurar que la oposición no existe, pues ningún candidato quiere competir contra el presidente Nayib Bukele, quien buscará su reelección en los comicios del 2024. Durante una entrevista en el Canal 33 de la televisión local, Ulloa negó que Bukele esté haciendo uso de su cargo para hacer política partidaria, de modo de tomar ventaja frente a los otros candidatos, pues hasta ahora esos aspirantes no existen en el ámbito político nacional. Yo quisiera saber cuáles son los potenciales candidatos que pueden aparecer, porque hasta ahora no se ven en el horizonte, señaló el segundo al mando del Ejecutivo salvadoreño, quien agregó que el respaldo público a Bukele ha empujado a varias figuras políticas a descartar su postulación. El presidente no necesita prevalecerse de su cargo porque no hay candidatos opositores, sentenció Ulloa, quien remarcó que los políticos de otras toldas hablan de retirarse ante la popularidad de Bukele, lo que le llevó a concluir que la oposición salvadoreña no existe. El vicepresidente Ulloa agregó que en realidad la oposición al presidente Nayib Bukele está en Washington, pues desde el gobierno estadounidense se fustiga de manera permanente al exitoso proyecto de renovación nacional que hoy se desarrolla en El Salvador. Ulloa añadió que la capital estadounidense se ha convertido en los últimos años en el último reducto para los políticos de la vieja escuela de su país, derrotados por el electorado que ha respaldado de manera contundente al actual presidente salvadoreño. Resaltó que desde Washington, los viejos dirigentes políticos de los partidos ARENA y FMLN y voceros de organizaciones no gubernamentales afines hablan en los medios de comunicación salvadoreños vinculados a los grupos de poder que controlaron el país hasta la llegada de Bukele. Nayib Bukele ganó los comicios presidenciales salvadoreños en febrero del año 2019, derrotando a las dos fuerzas políticas tradicionales, los partidos ARENA y FMLN, que se habían alternado en el poder tras la finalización de la guerra civil en el año 1989. Impulsado por su exitosa gestión como alcalde de la capital del país, San Salvador, joven político que actualmente tiene 41 años de edad, logró los respaldos necesarios para arrasar en la primera vuelta electoral, obteniendo el 53% de los votos. Tras tres años de mandato, Bukele ha logrado ampliar su respaldo popular, el cual ahora sobrepasa el 80%, pese a enfrentar una virulenta oposición desde todos los extremos del espectro político, impulsando medidas para combatir la corrupción, la inseguridad y la pobreza. Su abrumadora popularidad le llevó a obtener una amplia mayoría en las elecciones parlamentarias de febrero del 2021, obteniendo 56 de los 84 escaños de la legislatura, una holgada mayoría que le permite aprobar su vasto programa de reformas. Entre las medidas ya promulgadas por Nayib Bukele, se encuentra un decreto legislativo que busca adecentar al cuestionado poder judicial salvadoreño, pasando a retiro a un tercio de los jueces y fiscales, una iniciativa que ha recibido duras críticas dentro y fuera del país. Mientras Nayib Bukele sigue impulsando con acierto su programa de reformas, con el masivo respaldo de la población salvadoreña, en Washington están levantando cada vez más ampollas sus planes de transformar el país en algo más que una maquilladora para la economía imperial. Cada vez son más los funcionarios del Departamento de Estado y legisladores, tanto republicanos o demócratas, que se unen al coro de voces que desde diversos sectores expresan su preocupación ante la supuesta deriva autoritaria del presidente Bukele. Estos ataques aumentaron luego de que Bukele anunciara el pasado 15 de septiembre que buscará la reelección presidencial en febrero del 2024, causando el respaldo masivo de sus adherentes, que son una mayoría electoral aplastante según todas las mediciones. Luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anunció al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia en el 2024. Anunció el líder, quien añadió que su decisión responde a la necesidad de seguir las transformaciones iniciadas en su gestión. Durante su discurso del Día de la Independencia, el mandatario aseguró que el pueblo debe tener el derecho de rechazar o continuar el trabajo de un gobierno y vaticinó que este anuncio provocaría numerosas reacciones en la comunidad internacional. De seguro más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión. Pero no son ellos los que decidirán, sino el pueblo salvadoreño, aseguró Bukele, quien además añadió que sería una protesta más bien hipócrita, debido a que todos ellos permiten la reelección. El presidente salvadoreño aseguró que tiene sentido que el pueblo, en elecciones libres y democráticas, pueda rechazar el camino que lleva. Pero carece de todo sentido que ese mismo pueblo no pueda continuar el camino que eligió, si esa es su voluntad mayoritaria. Nayib Bukele destacó que gracias a la actual configuración de la nueva institucionalidad democrática de su país, ahora una nación como El Salvador cuenta con un aval jurídico que deja al pueblo la decisión de concretar o no una futura reelección presidencial. El líder recordó que el electorado decidió dar al movimiento político que él representa, no una mayoría, sino una supermayoría en la Asamblea Legislativa, aseguró recordando su victoria del 2021, cuando su partido obtuvo dos tercios del total de las bancas del Parlamento. El mandatario manifestó que esa supermayoría legislativa permitió cambiar al anterior fiscal general y a los magistrados de sala de lo constitucional. También destacó la remoción de un buen número de jueces en virtud de su avanzada edad o tiempo prolongado de servicio. Bukele condenó las presiones para que su país no sea soberano y añadió que, pese a ello, sus decisiones son libres. Escuché que El Salvador vivía antes en libertad y democracia. No sé en qué país vivía, afirmó. Para luego destacar que por primera vez el país tiene una libertad de verdad. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande